En el campo experimental de la UNOVA tenemos un ensayo de larga duración en el cual el planteo es una rotación tradicional para la zona que es maíz, soja, trigo, soja, a la cual vamos a conducir esa rotación con y sin cultivo de cobertura durante el periodo de otoño-invierno, es decir, vamos intercalando el cultivo de cobertura entre esos cultivos de verano, básicamente entre el maíz y la soja. Contamos con tres cultivos de cobertura, el primero de ellos corresponde a una mezcla de vicia, trébol y avena. Otra cobertura que estamos evaluando es una avena y finalmente un cultivo de regras. Básicamente evaluar el efecto de estas coberturas como antecesor del cultivo de verano. En este momento estamos haciendo el monitoreo de las coberturas, están en buen estado en este momento, aunque se observa que presentan cierta falta de un poco de precipitaciones. Vale mencionar que el ensayo se sembró en el mes de mayo, mediados de mayo, y que hasta la fecha recibieron pocos milímetros. En junio llovieron 60 milímetros, pero se ve que están necesitando un poco más de humedad. En los sectores donde tenemos menor cantidad de cobertura el suelo se encuentra bastante seco desde superficie y en profundidad. Y en aquellos sectores donde tenemos mayor cantidad de cobertura y de residuo, encontramos la humedad más superficialmente. Es decir, que la cobertura realiza un buen control de lo que es la evaporación directa del suelo. Así que estamos observando esto a esta altura del ensayo del cultivo. Bueno, con respecto después a cuando estén instalados los cultivos de verano, básicamente vamos a estar evaluando entonces el rendimiento de los cultivos de verano y, por lo que comentaba anteriormente, el efecto del antecesor de la cobertura. Esto tiene que ver también con lo que es el ciclaje de nutrientes. Básicamente que estas coberturas estén captando parte de los nitratos que se podrían perder durante el periodo de arbecho. Eso es tomado por el cultivo de cobertura y eso luego va siendo ciclado en el suelo para que sea devuelto para el cultivo de verano.